El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que en México hay signos alentadores para superar la crisis provocada por la pandemia y mejorar la situación de los mexicanos. En términos generales hay solvencia, es decir, tenemos finanzas públicas sanas y fuertes. Entonces, no vamos a tener problemas para financiar proyectos, como es el caso de las pensiones a los adultos mayores, está garantizado el presupuesto. La economía ya está creciendo, hasta las calificadoras, los bancos están hablando de que vamos a crecer este año cinco por ciento. Acaba de dar el dato de inversión extranjera a México y el primer trimestre de este año fue récord en llegada de inversión extranjera al país. Ayer se dio a conocer que México ocupaba el lugar 11 en el mundo como receptor de inversión extranjera y ahora ocupa el lugar 7. Estamos también recuperando los empleos perdidos por la pandemia, vamos bien, no ha habido depreciación de la moneda, afortunadamente. Entonces, está sólida la economía. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que continúan bajando los contagios, que siguen llegando más vacunas y continúa la campaña nacional de vacunación. En este momento vivimos la semana 21 del año 2021 y la curva termina en la semana 19, en donde se puede apreciar una reducción por una semana adicional, entre la semana 18 y la 19, de en este caso 9 por ciento. Lo que podemos ver aquí es que ayer tuvimos 251 mil 713 aplicaciones de vacunas, terminamos una parte muy importante en la que tuvimos el máximo de aplicaciones con más de 728 mil vacunas en un solo día y durante una semana tuvimos un promedio de 473 mil vacunas, que es la semana que acaba de terminar. En forma acumulativa, casi 27 millones de dosis de vacunas han sido aplicadas en el país, 26 millones 911 mil 421. Esto equivale a haber vacunado a 18.6 millones de personas, que representan 21 por ciento. En México hemos recibido 34 millones 179 mil 15 dosis de vacunas. El titular de la COFEPRIS, Alejandro Svarch, informó que ya se liberaron los primeros lotes de vacunas AstraZeneca que se están envasando en México. Tengo el alto honor y el gusto de informar que los primeros cuatro lotes de vacuna COVID-19 de AstraZeneca están dentro de especificaciones, con lo cual esta semana se procederá a su correspondiente liberación. La vacunación para empleados del sector educativo, de escuelas tanto públicas como privadas, está en su fase final. El gobernador de Chihuahua dio el banderazo en su estado. Estamos realmente muy contentos. Es un motivo de alegría y de entusiasmo asistir al inicio de la vacunación a 70 mil personas que hacen posible la marcha de la educación en el estado de Chihuahua. De la producción de vacunas AstraZeneca en México, una parte será para nuestro país y la otra para Argentina y América Latina. Así se informó en una comunicación entre el presidente de México y su homólogo argentino Alberto Fernández. Hoy se está informando de que ya empiezan a producir lotes suficientes de vacunas para México, para Argentina y para otros países hermanos de América Latina y del Caribe. Muchas gracias, mi querido Andrés Manuel. De verdad, de corazón, gracias. El presidente López Obrador y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, explicaron las razones estratégicas por las cuales se realizó la compra de la refinería Deer Park en Texas. Decirles que en el marco de la adquisición de la refinería de Deer Park, que en el contexto internacional, la demanda prospectiva de combustibles fósiles, de acuerdo con las proyecciones de las principales consultoras especializadas en el sector energético, en los próximos 30 años esta demanda se va a incrementar. En congruencia con la actual política de rescate de la soberanía energética, el pasado 24 de mayo, contando con la presencia del presidente de la República, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó comprar a Shell Oil Company el 50.005 por ciento de su participación accionaria en la refinería de Deer Park, de la que Pemex poseía ya el 49.995 por ciento de las acciones. La refinería de Deer Park tiene una capacidad para procesar 340 mil barriles diarios y una configuración compleja. De acuerdo con la firma internacional Solomon, es un índice de complejidad del 12.1, produce alrededor de 110 mil barriles por día de gasolina, 90 mil de diésel y 25 mil barriles de turbosina, además de otros productos. Con el incremento en la última década de la producción de crudo ligero en el oeste de Texas, la refinería Deer Park tiene acceso a un suministro de todo tipo de crudos, con mejores ganancias por su ubicación geoestratégica, ya que se encuentra ubicada en la zona conocida como la capital mundial de la refinación. Es importante que se sepa que nos convertimos en el país petrolero del mundo que más compra gasolinas y otros petrolíferos al extranjero. Ahora se está llevando a cabo un cambio, ya no vamos en el futuro a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas, vamos a producir en México, Pemex va a tener la capacidad para producir los combustibles que se requieren en el país con el propósito de que tengamos autosuficiencia, que no haya dependencia en estos combustibles y que también podamos garantizar que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel y de otros derivados del petróleo. Este 27 de mayo, el presidente de la República y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicaron a detalle la adquisición de medicamentos en el extranjero, decisión que se tomó después de que por años empresas ligadas a los gobiernos neoliberales acapararon, concentraron y almacenaron medicamentos para enriquecimiento personal. De 2012 a 2018, sólo 10 empresas concentraron el 80 por ciento, 79.6 por ciento del gasto en medicamentos, un total de 241 mil millones de pesos en 10 empresas. Tampoco se dijo que de esas 10 empresas, tres concentraron la mitad de todos los contratos y que una sola empresa, Grupo Fármacos Especializados SADCB, se llevó el 35 por ciento de la compra de 2013 a 2018, con un monto de 106 mil 803 millones de pesos. Tampoco se dijo que la mayoría de esas empresas no producían medicamentos. Se trataba de empresas distribuidoras, agentes concentradores, sin registros sanitarios y que se dedicaban a ser intermediarios. Lo que sí tenían eran conectes, relaciones políticas. Al concentrar la compra en pocos proveedores, las empresas farmacéuticas dejaron de participar. México no salía a comprar medicamentos al mundo, entre otras cosas, porque la ley se lo prohibía. Tampoco la ley permitía que el gobierno de México buscara mecanismos de colaboración con organismos internacionales, como la ONU. Entonces, se cambió la ley. Se votó en el Senado con 56 votos a favor, 35 en contra y una abstención. A partir de esas modificaciones de ley, se pudo concretar un acuerdo con la OMS a través de sus agencias, la UNOPS, la OMS y la OPS. ¿Qué se compró con el mecanismo de UNOPS? A la fecha se han adjudicado con la UNOPS un total de 730 claves de medicamentos y material de curación. Participaron 171 empresas de 17 países y resultaron ganadoras 144 empresas de siete países. Se trata de medicamentos, como se puede ver en el cuadrado derecho, de alta especialidad, alto consumo, oncológicos, enfermedades infecciosas, cardiología, VIH, neurología, hematología, endocrinología, etcétera. Un monto de 43 mil 278 millones de pesos para un volumen de 724 millones de piezas ya adquiridas. Ahora ya tenemos este mecanismo con la ONU, se están comprando todos los medicamentos, ya están llegando los medicamentos, no van a faltar los medicamentos y estamos ahorrando. De manera certificada podemos decir que hay un ahorro del 20 por ciento. Hasta ahora 11 mil millones de pesos ahorrados, pero va a crecer el ahorro. El director de Fonatur, Rogelio Jiménez, informó de la licitación del sistema ferroviario para el Tren Maya. La propuesta ganadora la conforman cuatro países, que es la empresa francesa Alstom, la empresa canadiense Bombardier, que tiene las plantas en México, el grupo Indy, que se encargaron de las obras físicas y las construcciones rurales. La propuesta económica, como ya señaló el señor presidente, son 36 mil 564 millones, que en relación a la propuesta que nos hizo CAF es 890 millones de pesos menos. Nosotros habíamos pedido que fuese un 65 por ciento de grado de integración. La propuesta del otro grupo llegó apenas a 60, pero en este caso Alstom y Bombardier nos garantizaban 72 por ciento de grado de integración, lo cual es muy bueno para la industria nacional. Entonces es un factor determinante. Mejores tiempos de entrega también es una cosa determinante, porque tenemos que entrar en pruebas a partir del primer trimestre del 2023. Esta es la empresa, esta es la planta que tiene en la Ciudad de Sagún, es una planta muy grande, que ya tiene una tradición en México y que va a generar muchos empleos. Aquí es la fabricación de material rodante. Actualmente desde Ciudad de Sagún sale a otras partes del planeta. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se terminó de vacunar a la mayoría de las personas del sector educativo, por lo que se reiniciarán las clases. No obstante, reafirmó el compromiso de vacunar a todos los adultos antes del invierno. Vamos bien, ya iniciamos, se está anunciando el día de hoy, el que se van a vacunar a personas de 40 a 49 años. Quiero subrayar que es muy importante el que en esta semana se terminó prácticamente de vacunar a todas las maestras, a todos los maestros, a todos los maestros, a todos los maestros y a todos los maestros. Vamos a venir a la semana la semana la semana la semana la semana la semana. Aquí estamos. Necesitamos regresar a clases presenciales. Hoy la Secretaría de Educación Pública va a dar a conocer un documento oficial para formalizar el regreso a clases presenciales en el país. Gracias, que se sepa que oficialmente ya vamos a regresar a las aulas, a las escuelas.